Aleluya Glorioso Jesús La palabra que voy a exponer aquí Voy a predicar en el nombre de Jesús Está en Mateo capítulo 14 Glorioso Jesús Voy a darle una sonrisa al Señor Una sonrisa ¿Están ustedes alegres? Yo estoy alegre Aleluya Yo no sé ustedes Pero yo estoy bien alegre en el nombre de Jesús Aleluya Porque el Señor ha sido muy bueno conmigo Aleluya Aunque el diablo está haciendo mucha presión Pero eso es para que el aceite O sea, el olivo Aleluya Mientras más machacado Mientras más machacado Hay un aceite que va saliendo Aleluya Y ese aceite cuando sale Aleluya ¿Ustedes saben lo que sale ahí? Sale unción Aleluya Aleluya Así que mantente gozoso En el nombre de Jesús En tus pruebas Porque algo bueno está saliendo Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Glorioso Dios Capítulo 14 Versículo 22 Vamos a leerlo del 22 Al 28 Amén Glorioso Jesús Vamos a leerla antifonalmente Amén Dice así la palabra de Dios En el nombre de Jesús Enseguida Jesús hizo Hizo a sus Hizo a sus discípulos Entrar en las barcas E ir delante de él A la A la otra ribera Entre tanto Entre tanto que él Despedía A las multitud Y ya la barca Estaba en medio Del mar Azotada Por las olas Porque el viento Era contrario Y los discípulos Viéndole andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo El 28 Dice Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo Vaya a ti Sobre las aguas Amén Puedes sentarse En el nombre de Jesús Lo odioso Jesús Repita Repita a su hermano Que le queda a su lado Yo voy A caminar Aunque Haga tempestades Porque su palabra Está en mí Yo voy a caminar Aunque Haga tempestades Porque su palabra Está en mí Aleluya Glorioso Jesús Lo que pasaba En este En este capítulo 14 Que habla acá Antes de que Aconteciera lo que Estaba ahí En ese En ese acontecimiento Había lo que un milagro Sobre el pan Los peces Los panes Y los peces Luego de ese acontecimiento En la ciudad En la ciudad de Capernaum Lo que sucede Es que Ya Jesús Le hubiese dicho A sus discípulos Váyanse adelante A veces El Señor No dice a nosotros Para probarnos Es sabiendo Que es lo que va a pasar Vayan ustedes Alante Pero como quiera Yo voy a estar con ustedes Pero vayan ustedes Alante Para ver si En medio de la situación Donde ustedes van a estar Se van a rendir Van a tener miedo Y van a huir Escuchen esto El Señor dice Váyanse adelante Pero no obstante Dice la misma palabra El Señor Que Él se apartó Y fue al monte Solo A orar Ahora la pregunta es ¿Por qué Él se fue apartado De sus discípulos Los discípulos Se fueron Al otro lado Y Él se fue A orar Lo que pasa Es que cuando Ellos se enfrentaron A esa tempestad Fíjense en esto Las tempestades Vienen en nuestra vida Es para que nosotros Tengan Para que nosotros Nos conozcamos Nosotros mismos Porque los discípulos Estaban bien cómodos Cuando estaba Jesús Ahí mismo O Jesús va a hacer todo Pero cuando ellos Estaban solos Se encontraron ellos Y la fe Lo que el Señor Le hubiese dado No es palabra Que el Señor Le hubiera dado Pero las dificultades Que estaban ahí Enfrentando No se acordaban Ni quiénes eran ellos En el Señor Escuchen esto Cuando estaban En la barca Comenzando A remar Allá Donde estaban Según la historia Habla De que ese Lugar donde estaban Se hacían Muchas tormentas Se hacían Muchas Muchas tempestades Ahí donde se encontraban Porque iban Si no me acuerdo Iban a A Berseba En el otro lado Era como Berseba Entonces Eso lo habla En Marcos También En Marcos capítulo 6 Y en Marcos capítulo 6 Y en Juan Y también en Juan Lo habla Pero en el único capítulo Que habla Donde el apóstol Pedro Caminó sobre las aguas Es en Mateo En Mateo capítulo 14 Versículo 22 Donde habla Que un hombre Escuchó la voz Del Señor Y sin importarle La circunstancia Que estaba enfrentando Caminó Yo sé que hay Muchos que dicen Es que Pedro Le faltó fe Y se hundió Pero cuando Ahí había más discípulos Y el único Que escuchó La voz de Jesús Y comenzó a caminar Fue Pedro Que comenzó a caminar Escuchen esto Aunque alrededor mío Anden una multitud Con temor Si el Señor Me dio una palabra Voy a seguir Aunque hay una tormenta Y el diablo Quiera derrumbarme Me quiera tumbar No va a poder Porque el Señor Me dio una palabra Estoy sobre Estoy en la palabra Del Señor Esto es lo que implica Que cuando estoy En la palabra En una palabra Del Señor Estoy en la palabra En una palabra Una promesa Estoy sobre La palabra del Señor No hay circunstancia No hay demonio No hay tempestades No hay potestades No hay nada Que exista Aluya Que pueda Aluya Quitar Lo que el Señor Ha puesto En mi corazón Pedro era como Un poco atrevido Uno de los discípulos Más atrevidos Que habla ahí La palabra del Señor Era Pedro Cuando Cuando Pedro Cuando Cuando él Escuchaba algo De una vez Y así Señor El primero que dijo Mira Señor ¿Dónde iremos Si solamente tú Tienes palabra De vida eterna Para mí Si tú eres El hijo De Dios Tú eres el ungido El único que dijo Esto mira Pedro No fue ni carne ni sangre Que te reveló eso Sino el Espíritu Santo de Dios Fue Pedro Quien se atrevió Y uno de los atrevidos De los discípulos De Jesús Se atrevió a escuchar Y se atrevió A hacer el primer paso Lo que pasa Es que tenemos Mucho miedo En los tiempos de hoy Las iglesias En estos tiempos Tenemos miedo De que cuando el Señor Nos dice una cosa Nos dice mira Camina Hacia el frente Es que no puedo Porque la renta No puedo Porque mi trabajo No puedo Mira Si el Señor te dijo Avanza El Señor Te va a respaldar Por eso Que hay amigos Que tienen miedo De aceptar a Jesús Ay si mi trabajo Lo dejo Ay si mi hermano Ay que yo no sé Cómo voy a pagar esto Mira camina Camina Que yo te voy a decir A tú una cosa Ese Pedro caminó Y aunque se está hundiendo El Señor Los ocurrió Oh amigo Que me escuchas Hermano Que me escuchas Si el Señor A ti te habló Que camines Camina No te quedes Tú mirando Atrás No te quedes Mirando La pared Que te queda Al frente El Señor Te dice Camina Porque te diste Abrí paso Las puertas Ya están abiertas Las puertas Están abiertas Para que tú Atravieses Esa puerta Porque el Señor Está ahí Al lado tuyo Pedro Hay muchos Que son como Pedro ¿Sabes lo que Pasa? Con mucho respeto ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchos Que son como Pedro Que son atrevidos Escuchan La palabra de Dios Y no Mira Dicen Yo no tengo Por qué tener miedo Porque cuando yo Estoy caminando Hacia adelante El que va conmigo Es más poderoso Que quien esté en el mundo Es más grande Que quien esté en el mundo Aleluya Está preocupado Por el trabajo Está preocupado Por situaciones Contrarias No te preocupes Porque aquel Aleluya Que cargó el madero Fue fuerte Ese sacrificio Pero cuando murió Resuditó Aleluya Aunque te sientas Que un madero Está cargando No te preocupes Que contigo Está Jesús Aleluya Mira Esa marea Era muy difícil Pasarla Los discípulos No sabían Qué hacer Estaban locos En una y otra palabra Decía ahí Que estaban gritando Por miedo Estaban diciendo Dios mío ¿Dónde estás tú? Mira Se neblaron Ya no sabía Si eran cristianos Que lo que eran No sé lo que estaban Diciendo ahí Pero decía Que tenía miedo Cuando tenemos miedo Se nos va Todo Lo que nosotros Conocemos Se nos da una estabilidad Eran pescadores Estaban en las aguas Y se supone Que ellos tenían Que saber Cómo lidiar Con eso Se te va Todas las habilidades Se te va Todo Cuando viene el temor Cuando viene el miedo En esta hora El Señor Te está diciendo No te dejes Refugiar por el temor No te dejes Refugiar por el miedo Ahí está el Señor Que te dice a ti Estoy caminando Se ve tus aguas Yo no sé Si están creyendo En estas palabras El Señor Está caminando Encima de tus aguas Encima de tus problemas Él no está debajo De tus problemas Mientras más perdidos Se encontraban Mientras más solos Se encontraban Mientras más tristes Se encontraban Mientras más con miedo Se encontraban Entre esa tempestad Entre esa tiniebla Entre todo eso Estaba pasando Ahí se encontró Jesús Y dice un evangelio Que creo que es Marco Que se adelantó Jesús Y para no adelantarse Más Fue y se juntó Con ellos ¿Sabe qué? El Señor Sabe el tiempo Y la hora Y el instante Cuando se aparecerá En tu casa Cuando se aparecerá En tu circunstancia Así que no te desesperes Que lo que está pasando El proceso Que está pasando La circunstancia Que está pasando Es al tiempo De Él No es al tiempo Tuyo Aunque estés llorando Ahí Aunque estés tú Con un miedo Que te están muriendo El Señor Ya te está viendo Es al tiempo De Dios Pero sigue Clamando Sigue Miendo Que el Señor Se va a aparecer Yo no sé ustedes Pero yo me he encontrado Muchas veces A las uñas Caminando encima De esas aguas Y casi hundiéndome Pero yo digo Yo le voy a creer A Dios Yo le voy a creer A Dios Y va a seguir caminando Yo le voy a creer A Dios Le voy a creer Y va a creer Aunque la marea Me quiera entulmar No Voy a creerle a Dios Eso es mentira Al enemigo Mentira del diablo De que nosotros No vamos a rendir A una tempestad De que nosotros No vamos a rendir A una situación contraria Aunque los vientos Sean contrarios Vamos a creer en Dios No, 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 no Somos la iglesia de Jesús Somos la iglesia de Cristo Tenemos un nombre Sobre todo Un nombre invocado Aleluya Esta generación Aleluya Oh, gloria a Jesús Oh, gloria a Jesús ¿Sabes qué? Esos que estaban allá Se supone que eran discípulos Mira, y lo veían Físicamente y literalmente A Jesús Escuchaban su voz Literalmente Ya lo conocían Aleluya Ya conocían Quien era Él Pero ¿Por qué dudaron? ¿Por qué tuvieron miedo? Las circunstancias En la vida de nosotros A veces No ponen No ponen Aleluya Que quizás Aleluya Todo se fue Y ya nos ponen Con un miedo Con un temor Con una duda Porque esa duda Nos hace a nosotros Dudar de quién es Jesús Y en esta hora El Señor te está diciendo A través de su palabra De que si está Atravesando Esa circunstancia Esa tormenta Lo que no sé Que está atravesando Pero el Señor Y dijo Y dijo Aleluya En la conversación Que estuvo con el Señor Le dijo Señor ¿Cómo voy A manifestar tu nombre? Dile Moisés A que yo soy Te envía Y ese yo soy Se apareció En ese instante Aleluya Aleluya Como Jesús Dijo yo soy Yo soy No temáis Y ese yo soy Lo tenemos Aquí dentro De nuestro corazón Que nos dice No tengas miedo No tengas miedo Aunque ande En persecución Aunque ande En tribulación Aunque ande En tristeza Aunque ande Que todo Me sienta Que Aleluya Que ya Todo se acabó De que Ya no hay Más solución Aunque te sientas Que los papeles Aunque te sientas Que no hay Más solución No hay trabajo No hay nada Te voy a dar Un consejo Y te lo voy a decir A ti mi hermano Y amigo Que me escuchas Cuando confías En Jesús Cuando confías En su nombre No hay nada Imposible Para ti Simplemente Clama Te voy a decir Una cosa Si clamas Nada es imposible Para ti Si le crees Si le crees Nada Nada es imposible Al instante Los discípulos Quizás Vieron a A Pedro Y dijeron Pero Pedro Estás loco Que es lo que estás haciendo Y Pedro Y Pedro Se fue Sin importar Si se va a hundir Si o no Pero él comenzó A dar el primer paso Cuando comenzó A dar el primer paso No vio No vio Que había Mucho viento No vio Si eran Contrario No vio Aluya Que quizás Se iba a morir No vio Mira porque hay muchos Que incluso están en camino De Dios Que tienen miedo A la muerte Hay muchos Que están en camino De Dios Que tienen Aluya Que un espíritu De depresión Lo está persiguiendo Porque en el pasado Aluya Casi se iban a suicidar A un espíritu De depresión De muerte Lo está persiguiendo Y ahora Aluya Quizás se están aquí Se están refugiendo En el Señor Pero todavía Lo está persiguiendo Ese espíritu De depresión Aluya Todavía lo está persiguiendo Ese espíritu Pero te voy a decir Una cosa Que aunque te estén Persiguiendo Que te persigan Pero que tú le digas Así mismo Soy hijo Soy hija de Dios Y a ti Tú no me vas A tocar mi casa Y mi propiedad En el nombre de Jesús El pasado Ya se fue Atrás Las cosas Son hechas nuevas Escuchen bien Todo el pasado Está atrás No voy a mirar Atrás Si no voy a seguir Hacia adelante Lo que pasó Con Pedro Fue que comenzó A mirar El pasado Atrás Oye Pedro Que es lo que pasó Que miraste atrás Lo que pasó Fue Que yo Sentí Como que Algo fuerte Me asopló Aquí atrás Oh Que te sentiste Que mira Sentí como que Algo fuerte Me asopló La cabeza Una enfermedad Me asopló La cabeza Una enfermedad Me asopló La cabeza Una enfermedad Me asopló Esto Mira que te voy a decir Una cosa Si ya el Señor Me sanó Me sanó Si ya el pasado Se fue Se fue Yo voy a seguir Adelante Adelante del Señor Adelante del Señor Y esta lectura Y esta lectura Nos deja Mucha enseñanza Una de las enseñanzas Que nos deja Es De que A pesar De todas Las circunstancias Difíciles En nuestra vida Enfrente está Jesús A pesar Aleluya Aleluya Atribulado Atribulado Ya estás En victoria Ya no hay Por qué Llorar Tanto Ya no hay Por qué Aleluya Lamentarse Tanto Ya el Señor Aleluya Ya lo hizo Ya el Señor Está ahí Al frente Mira cuando Los discípulos Sentían que Jesús no estaba Hace mucho Que Jesús Se ve Desadelantado Aleluya Y lo que me fascina Del Señor Jesucristo Que Él siempre Está a tiempo El hombre Quizás te va a decir Estoy a una hora Estoy a las seis Estoy a las siete Pero Él estuvo A la tercera Vigila Aleluya Ya pasaba Ya en la tercera Vigilia Eso de las tres De la mañana Hasta las seis De la mañana Aleluya Lo hizo Jesús El Señor Estuvo en punto El Señor Estuvo ahí Quizás como Se sus manos No Mira nosotros Los hombres Te pueden decir Estoy ahí Y cuando tú Vienes a ver No están ahí Pero el Señor Te dice estoy ahí Está ahí en punto Aleluya Cuando tú más Aleluya Estás Aleluya Que sientes que No vas No estás respirando Ahí está el Señor Dándote aliento La palabra fue decretada Sobre ti Vamos a ver Qué estás haciendo Con las palabras Que Dios Ha decretado Sobre ti Sentado sobre una silla Y sin hacer nada No hermano Yo creo que Con las palabras Que Dios me hubiese dado Me ha dado Yo no me quedo quieto Tengo que hacer algo La palabra significa Acción Acción o vomimiento Yo me voy a mover Y voy a caminar Lo que pasó con Pedro Fue que comenzó a dudar Comenzó a tener miedo Miró atrás Miró el pasado Y se estaba hundiendo Yo no sé hermano Si tú quieres hundirte Cominar en el Señor Si ya tú estás caminando Y tú estás en el arado No te quedes parada No mira atrás en el arado Si tú Si el Señor te puso a trabajar Comienza a caminar hacia adelante Sin mirar atrás Si miras hacia atrás Te vas a hundir Y si te vas a hundir Vas a hundirte Y tú sabes lo que va a pasar Lo que va a pasar Que la tribu La destrucción Va a ser bien fuerte Y si eso va a ser bien fuerte Yo mejor prefiero Que mi Si mi casa está encima De las rocas Encima de las piedras Yo voy a confiar De que esas piedras Nada le va a pasar Esa roca Nada le va a pasar Porque no está encima No está encima De la tierra No está encima Aleluya Glorioso Dios De los fundamentos Que no sirve Sino en fundamentos Aleluya En fundamentos Que es Jesús Tenemos esta palabra Y esta palabra Es grande Y al considerarla No podemos nosotros Mirar Hacia atrás Hasta el lado Si no Hasta alcanzar El maestro Hasta alcanzar El maestro Dígalo conmigo Aquí Aquí El amigo Que le queda a su lado Digo yo voy a alcanzar El maestro Yo lo voy a alcanzar A pesar de las tempestades Dígalo serio Dígaselo serio A pesar de las circunstancias A pesar de todo Lo dejaré todo Por Jesús Lo dejaré todo Por Jesús Eso duele Pero voy a dejar Todo por Jesús Aleluya Porque el final Es la salvación De nuestras almas Es el final De nuestra fe Hermano La salvación De nuestras almas Aleluya En el cielo No espera Una corona de vida Ah Yo no sé tú Pero yo Quiero Que esa corona de vida Este encima de mí Y yo esté Alabando a Dios Santo Santo Es tu Señor Esto es un entrenamiento Que estamos aquí Esto es algo Que es pasajero Pero cuando esa alma Vuelve arriba Y esté en el cielo Ahí vamos a comenzar A orar Sin parar Dale tu mejor alabanza Aquí Porque allá Va a ser eterna La alabanza Ah El Señor Está enfrente de mí Y yo voy a seguir Voy a seguir caminando Sin importar el temor Sin importar las circunstancias Sin importar Lo que se me atraviese Sin importar Lo que sea Situación económica Sin importar Lo que pase Lo que pase Yo voy a seguir Adelante Yo no me voy a rendir Voy a caminar Voy a seguir creyendo No me voy a detener Nada me va a detener Porque estoy con el Jesús De Nazaret Él murió No simplemente murió Sino el que resucitó Y sabe lo que significa Esto de la resurrección De que ninguna doctrina O religión Que están allá afuera Ofreciéndote a ti algo Se compara A lo que nosotros creemos En la resurrección De Jesús De aquel que vi Que tuvo muerte Y ahora está vivo Está en nuestros corazones Aleluya Y mientras más Aleluya Te empuje El enemigo Dice la palabra El Señor En los salmos Me empujaron Con violencia Me empujaron Con violencia A que te empujen Con violencia Aleluya Con todo y eso El Señor Te va a recoger Aleluya Aleluya Me empujaron Con violencia Aleluya Dios Dice Sálvame Maestro Que perezco Necesito De tu ayuda Necesito De ti Señor Estoy ahogándome Pero tú Estás Señor Socorriéndome Y dándome La mano Y me está Sacando De ese Lodo Cenagoso De esa Agua De esa Esperación Aleluya Así que no tengas Miedo No tengas Temor De que si El Señor Está ahí Para socorrerte Y no dejarte Sola Ni solo Si no Decirte Estoy contigo Y estoy Soy más grande Que el que está En el mundo No existe Aflicciones Temores No existe Nada de eso Con el Señor Porque claramente Muchas aflicciones Será del justo Pero de todo El Señor Se lo ha librado Aleluya Dios Oso Dios Aleluya Porque es necesario Que pasemos Muchas aflicciones Aquí en este tiempo Presente Pero no se comparara La gloria venidera Que van a venir Los hijos De la promesa Aleluya Porque es necesario Las aflicciones Pero confiar De que Cristo Ha vencido Al mundo Cristo Ha vencido Al mundo Cristo Ha vencido Al mundo Cristo Venció La tiniebla Y está Coronado En gloria ¿Quién puede Ponerse sobre sus pies En el nombre De Jesús? Gloria a Jesús No sé si el amigo O amiga Que me ha escuchado Aquí en el nombre De Jesús Que siente Que su bote En el bote Donde está Aleluya Se está Aleluya Hundiendo Me ha decirte una cosa Si no clamas Si te quedas callado Callado No hay solución Para que el Señor Te ayude Hay que clamar Hay que orar Aleluya Yo te invito A que ores Yo te invito A que nosotros Nos arrodillemos Hoy en el nombre De Jesús A clamar Hasta que Jesús Se aparezca A clamar Hasta que algo Acontezca Pero Aleluya Yo no me voy A hundir Porque yo voy A clamar A Dios En mi bote Aleluya Y al final De todo Entró Jesús Al bote Aleluya Se calmó La tempestad Quiere decir Que cuando El Señor Entra a tu bote Cuando el Señor Aleluya Entra La tempestad Se acaba Se acaba La tristeza Se acaba La depresión Se acaba Todo en el nombre De Jesús Entra paz Entra Señor Aleluya El gozo De la salvación Oh gloria A Dios Oh en el nombre De Jesús No tengas miedo No tengas temor El Señor Te ha llamado El Señor Te ha llamado No corras Al llamado No corras Al llamado Invoca el nombre De Jesús Que tiene poder Mentira Del diablo Mentira Oh estamos En victoria En el nombre De Jesús Oh aleluya Yo no sé Pero Me siento Caminando Encima de las aguas Con el maestro Oh hay muchos Que están Encima de las aguas Oh que está Soplando Los vientos Contrarios Oh pero tú Lo último Lo último Que te rinde Queda Exclamar Oh esas aguas Están impetuosas Y quiere que tú Te hundas Lo problema Quiere que te hundan La circunstancia Quiere que te hunda El pasado Quiere hundirte Oh la depresión Quiere hundirte Oh aleluya El emisario Ha mandado Aleluya Glorioso Dios Usa Para que tú Te caigas Oh no 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 Pero hacemos Tremoros